China realizó este sábado un día nacional de luto en memoria de las 3.326 víctimas mortales de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, incluidos trabajadores, médicos y policías que sacrificaron sus vidas durante la batalla contra la epidemia en el país. El gigante asiático se paralizó cuando se observó un silencio nacional durante tres minutos a las 10 horas locales, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar y de inmediato las personas hicieron una pausa y el tráfico se detuvo en las calles, al tiempo que trenes, automóviles y navíos hicieron sonar sus bocinas en homenaje a las 3.326 víctimas de la epidemia en el país. El presidente Xi Jinping encabezó junto a otros líderes chinos un homenaje por los mártires que perdieron la vida en la lucha contra el brote de neumonía COVID-19 y los ciudadanos chinos que fallecieron a causa de la enfermedad. Los líderes que llevaban flores blancas en su pecho rindieron homenaje silencioso frente a una bandera nacional izada a media asta en el complejo Xiongan Hai en Beijing. La conmemoración duró tres minutos, destacó la agencia Xinhua. En conmemoración de los mártires y ciudadanos fallecidos, las banderas nacionales se izaron a media asta en todo el país, así como en las embajadas y consulados chinos en el extranjero. Esta es la primera vez que China celebra un día nacional de duelo por una crisis de salud pública. El sombrío evento coincidió con el festival anual Qingming, o barrido de tumbas, cuando los chinos presentan sus respetos a sus antepasados y seres queridos perdidos.